Ahora sí, rueda el balón, late los corazones, ya juegan Colombia y Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de bicicleta? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfra entrándole con el revés del pie para dejarla escadeando bajo la red? Escuchá, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero volteado de la guerra? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un carro? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a doce pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al nueve que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referilo calista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar si llorar si jamás perdiste a nadie? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si jamás perdiste a nadie? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si jamás perdiste a nadie?